Mi nombre es Melquisedec Cotasio, vivo aquí en Calarcá. En mi mente, en mi corazón, no puedo perdonar los crímenes atroces que fueron cometidos en la Santa Inquisición. Las personas geniales, estudiosas, incendiadas en la hoguera. Hechos que ni siquiera en la Santa Biblia los comenta y que yo creo que de santa no tiene nada. Pero los milagros existen por millones en el mundo entero. A mí me han sucedido muchos y este es uno de ellos, uno de ellos. Era un 31 de diciembre, no, 31 no, 24 de diciembre vivía en Buenaventura. Mi compañera y mis dos niñas adoradas habían viajado hacia la ciudad de Popayán. Hacía unos 18 meses. El sufrimiento mío era insoportable. Ese 24 de diciembre arranqué para Popayán con remesa, dinero, juguetes, unas motos de colores muy bonitas. En Popayán a las 4 de la tarde cogí un taxi. Nos fuimos a esta dirección, a ese barrio encantado. No estaba la dirección, no encontramos la dirección. Le dije al taxista, ¿será que volteando la dirección llegaríamos? El taxista se fue para otro lugar, para el otro lado de Popayán. Tampoco encontramos la dirección. Pasamos por una emisora y le dije al taxista, por favor déjeme aquí en la emisora. Descargamos las maletas a la emisora. Le pedí el favor a los locutores, ellos muy amables, me dijeron, sí, claro, con mucho gusto, le colaboramos. Comenzaron a transmitir cada 5 o 10 minutos el nombre mío, el de la señora, el de las niñas, direcciones, apellidos. Entonces, 5 de la tarde, 5 y media, 6 de la tarde, 6 y media, salió, no hubo razón, no hubo forma de encontrar mi familia. Iba a salir una transmóvil y le dije, por favor lléeme en el transmóvil. Ya yo desesperado, ya tomando, hasta los locutores me recibieron licor, me recibieron aguardiente. Me monté en el transmóvil y vi una junta de acción comunal, dejé, paré ahí, dejamos las maletas en la junta de acción comunal y salí sonámbulo, borracho, por una calle así, supuestamente para el barrio donde vivirían la mujer y las niñas. Atravesé un puente, muy lentamente, al llegar al final del río, le pregunté a un niño, niño, tú no has visto, no te das cuenta de una señora que es así bajita, que tiene una niña de 5 años y otra de 3 añitos. Él se quedó pensativo y dijo, ah, doña Chilito, la que tiene una fábrica de pajaritos. Yo estallé y te dije, los milagros que existen, que hay un Dios dentro de cada uno de nosotros. Margarita Jiménez, mi edad, 80 años, nacida en Cali Valle, barrio San Antonio. ¿Puedo empezar? ¿Puedo empezar? Bueno, eran principios de mayo, cuando mi abuela una tarde, sentada en su cama estaba, y en una bolsa de retazos, uno negro ella buscaba, entro yo, abuelita, ¿qué va a ser? Una muñequita negra, mi hijita, ¿y para quién, abuelita? Esta mi niña querida ya está muy encargadita, y entre adolescente y niña, esa negra yo quería. Los días fueron pasando, la muñeca fue formando, cuando estuvo terminada yo quedé muy encantada, y entre adolescente y niña, esa negra yo deseaba. Llegó ese día de mayo en que 13 años cumplía, mis hermanos me abrazaban, mis padres me bendecían, y mi abuelita en mis manos, esta negra me ponía, y con voz muy amorosa, en susurro me decía, esta muñequita negra es para ti, niña mía. Mi nombre es Alejandro Velázquez Gómez, mi código es G2, el nombre de la historia es Mirando al cielo, y comienza así. En un pequeño poblado vivía un hombre de avanzada edad, abundante barba y escasa cabellera, con voz cansada y entrecortada, una mirada triste, pues hacía algunos años había perdido a su esposa, de quien tenía un pequeño de escasos siete años. Con cabellos largos ondulados, le formaban unos crespos color de oro. En cada amanecer, el viejo veía una esperanza, una ilusión crecer. El niño albergaba en su corazón la fe de un día ver a su madre. Aquel pequeño infante lleno de dudas, sentado en las piernas de su padre, le pregunta, ¿cómo era mi madre? Alta, hermosa, o cabellos largos. Acariciando el pequeño, el viejo comienza una historia de recuerdos y nostalgias. Hermosa, guapa, tanto para las labores del campo como del hogar. No conoció el mal para sus semejantes. Tenía mucha sabiduría y decía que la envidia, la ira y el rencor son males que afectan el espíritu y el buen vivir. Rezaba y jugaba contigo como nosotros dos. No me hagas más preguntas. Estoy cansado. Vete a jugar. Otro día te contaré más historias acerca de tu madre. Él, ella nos mira desde los arcos del cielo. El padre se queda mirándolo. Y el niño sale, coge una de las cometas y escribe cuatro renglones sobre un papel con letras muy desordenadas. La amarra a su cometa y con muy poco viento sale elevando una ilusión. De pronto la cometa empieza a subir, a subir, hacia arriba, buscando las nubes y el niño grita. Ya va a llegar, ya va a llegar, le falta un poquito, le soltaré más pita. Pero la cometa le da unas vuelteretas y unas picadas como queriendo descender. El niño piensa, le soltaré más cuerda a ver si vuelve como antes. Pero al mirar la cuerda se da cuenta que se le había reventado. Mira hacia el horizonte y ve cómo la cometa se le alejaba dando vueltas en forma de espiral cada vez más lejos, cada vez más lejos. El niño corre, el padre le grita, no corras, no corras. Padre e hijo corrían por su cometa. El padre por salvar a su hijo y el niño por su cometa. El padre le gritaba, no corras, no corras. Pero el niño corría como loco, él no veía con tan mala suerte que se cae a un arroyo. Y el padre que ya lo alcanzaba se tira a salvarlo y entre patadas, manotazos, zambullidos y tragando mucha agua. El padre vence el miedo y logra sacar al pequeño. Lo lleva hasta su casa, lo acuesta encima de una tarima. Y, hincado frente a una imagen de la Virgen, exclama, esta mujer. Y de pronto el niño grita, he visto a mi madre, la vi, he visto a mi madre. Y entre abrazos y sollozos se colmaron de felicidad. Yo me llamo José Batarazona. El título de la anécdota que quiero contar es de una fortuna que me quería salir en el río. Hace 42 años yo ya me había casado, ya no vivía con mis padres. Entonces, bajó mi mamá un día y me dijo, vamos a lavar al río. Dije yo, bueno. Y nos fuimos. Y bajamos al río y cada una coge una laja para lavar en el bordo del río. Y nos pusimos a lavar la ropa. Bueno, eso de las 10 de la mañana nos apareció una pasta de jabón en la mitad del pozo, donde estábamos lavando. Y dijo mi mamá, eso es como de baño ese jabón, ahora que venga el jorjito que nos lo saque. Y así fue, como a las 12 bajó con el almuerzo y le dijo, mi hijo saque esta pasta de jabón que apareció en el río, que parece ser de baño. Busque una vara y la briega a sacar. Y el muchacho le hizo caso. Cortó la vara y se metió al río y jurgue el jabón a ver si se lo podía sacar. Y no, el jabón se iba escondiendo más para el borbollón. Y así, briegue y briegue y no, no. Se metió al borbollón. Bueno, después apareció, salió del mismo, de la misma borbollón salió un marranito, un animalito como un marranito, amarillo, bonito, eso sí, grandecito siempre. Y vivo, así se veía, como tal y conforme, como si fuera vivo el animal. Bueno, y se pusieron y briegue y le daba a ver a palo, pero nosotros no percatamos que fuera oro ni nada. Y se salieron a los secos a un llanito que había y jugaron ahí un rato y volvió y se metió el animal al borbollón. Y el chino con la curiosidad se fue y jurgue y jurgue a ver si volvió a salir. Ya no salió. Allá apareció fue que la mano, ya nos fuimos nosotros a mirar a ver qué era o qué había pasado. No, salió fue la mano de un niño, así, 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 que era plata. Claro, nosotros ahí sí pensamos, no, esto era una fortuna que nos quería salir. Pero nosotros no percatamos de haberle botado algo, un trapo o algo, a ver si se veía nada. Y nosotros lo que hicimos fue asustanos, eso nos cogió miedo y pusimos fue y juntamos la ropa. Y una poca lavada, otra poca sin lavar y dijimos eso ahorita el río se torea y nos sale arco o alguna cosa pasa. Y nos fuimos, no supimos coger la fortuna. Quedamos pobres para toda la vida porque así pasó esa vez. Mi nombre es Daniel Alcides Buritica Pineda. Soy netamente campesino, claro que no se me nota. Yo conocí el pueblo cuando tenía ya la edad de 10 años. Y eso porque me llevó mi papá a Iske para mandarme bautizar. Cuando llegamos al pueblo, tremendo susto que me dio. Al ver tanta gente y una casa encima de otra y una cantidad de cables. Y yo me preguntaba, ¿y cómo harán las señoras para extender la ropa en estos cables tan altos? En estas cuerdas. Lo bueno, fue cuando ya llegamos a la casa cural y fue el cura a sentar la parte de bautismo. Y le dijo a mi papá, ¿y cómo va a llamar el niño? Y mi papá dijo, Arracacha Tigre 28. El padre dijo, uy, ¿cómo así? Ese novio usted no quiere el niño, ¿usted le tiene bronca al niño o por qué? Mi papá le dijo, no, de todas maneras él se va a llamar Arracacha Tigre 28. El cura dijo, pues yo lo hago sin responsabilidad. De todas maneras, cuando ese niño esté grande y demande, yo no tengo la culpa. Entonces mi papá le dijo, ¿pero cómo que demande? Por ahí escuchaba uno que le dicen, es que Papa León 13 y no ha demandado hasta mientras yo sé. Bueno, después nos fuimos y ahí ya pasó esto y nos fuimos a la plaza de mercado. Y yo asustado, más asustado que una pizca en avión. Allá llegamos a un puesto de mercado y mi papá me regaló una naranja. Yo no conocía esas frutas, donde yo vivía eso no se daba. Y cogí la naranja y me puse a comer y coma y coma naranja. Cuando me di cuenta, mi papá se había ido y yo quedé perdido. Me puse a buscarlo y búsquelo y búsquelo. Ya por la tarde llorando llegué a la casa cural. Le dije, padre, yo me perdí a mi papá. Digo, ¿cómo así? ¿Cómo se llama su papá? Le dije, pues papá. Digo, pero el nombre no a mí me se van a decirle papá. ¿Y dónde vi? Le dije, una finca. En una finca. ¿Y qué? ¿Cómo se llama la finca? No, yo no sé tampoco. Pero el asustado que estaba no me acordaba de nada. Bueno, el cura me atendió y yo me dijo, ¿qué es? Y acá mientras ubicamos a su papá. Me quedé ahí. Y mi papá no apareció ni el otro día. Y luego ya en la semana siguiente se puso a darme instrucciones, instrucciones. Y a los 15 días me puso y es que de acólito. Y yo bien me defendía con una bata larga, blanca y toda la cuestión y con otros tres muchachos, éramos cuatro para echarle ahí el incienso al padre y en fin, ya darle ahí todo, alcanzarle el vino de consagrar y todo. Y yo, como al mes me nombró jefe de acólitos, éramos cuatro y yo era el jefe. Pero de pronto un día me vio por probar el vino de consagrar y me pegó la empicada. Y me pegó a tomar vino, bueno, poquito para que no se notara, pero día por día le iba aumentándole, aumentando, hasta que el cura se dio cuenta. Y ¿sabe qué? Cuando se dio cuenta me echó. Y ¿sabe qué? ¿Qué? Pues un acólito anónimo. Y luego me acuerdo que el padre me mandaba, y es que donde doña Gertruiz, que le mandara 20 huevos todos los días. Y yo iba donde doña Gertruiz a traer los huevos cuando un día escuché que doña Gertruiz le decía a una comadre, ¿cómo le parece comadre que todas las gallinas que tengo y la mejor gallina me va a tocar matarla o venderla? Y dijo, ¿por qué? Dijo, porque, pues ¿cómo le parece que le dio porque pone el huevo y da la vuelta y se lo come y lo pica y se lo come? La comadre le dijo, no, no se preocupe, a eso hay solución. Allá donde compran los insumos, venden unos huevitos de concreto bien puliditos, pintaditos, y usted lo trae y cambia. Y se lo cambia la gallina y ella deja la costumbre. Y fuimos, me fui con la Gertruiz a conseguir los huevitos de concreto, digamos, allá y dijo, buenas, buenas. Por allá en el fondo salió un viejito, más viejito que yo, que lo que estoy yo ahora, ¿no? Porque va a ser chino. A la orden, señora, ¿qué se le ofrece? Y ella le dijo, ¿tiene huevos de concreto? Dijo, no señora, es una maldita artritis que me está matando. Gracias. 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 Gracias.